Sí, la verdad, preparados para un lindo partido, una buena oportunidad de ir asegurando la clasificación y ir poniéndonos de primero y consolidar lo que va a ser el grupo. No, la verdad pienso que va a ser un partido difícil, como los que son de Europa siempre son difíciles, por ahí hemos visto algunas cosas de ellos y son un rival complicado, un rival que juega bien. Sabemos que siempre a todas las canchas que vayamos va a ser difícil y siento que ahora en Turquía va a ser un partido complicado y tenemos que estar ordenados porque es un equipo que no puede exigir mucho en la parte defensiva. Lo que tú dices es importante, vengo con mucha confianza, vengo de marcar en Europa, de poder debutar ya con gol en el Villarreal y la verdad una linda oportunidad de ir a la selección, aprender mucho y ahora con mucha confianza de volver al club y aportarle lo que más se pueda y un lindo partido para seguir aportando lo que sé y el talento que tengo. En Turquía estábamos con algunos compañeros que estamos bien, el equipo poco a poco se exige entre nosotros mismos, el que juega está haciendo las cosas bien, entonces siempre está esa presión de que hay que hacer las cosas bien porque se va volviendo el grupo muy competitivo y se va definiendo poco a poco quiénes juegan más, quiénes por ahí toca esperar un poco, entonces siempre todos tienen que estar preparados para dar el máximo porque es un grupo muy competitivo y que siempre quiere ganar. Se vio en Bucarest que pusisteis por delante.